Maldonado ¿Cómo está el departamento En estas primeras semanas de gestión? Casi meses Bueno Yo recibí un lío grande Por eso le pregunto Recibimos un lío grande Porque El departamento lo recibimos sin plata Y con muchos compromisos A cumplir Que hay que pagar Para ello Y nos ha generado que tenemos un tema de endeudamiento importante Pero hay que encarar El gobierno sigue El país sigue Maldonado sigue Y las campañas a veces obligan a anunciar cosas O anunciar soluciones Que después es bravo Es bravo cumplir Yo trato de cumplir ¿Pero se arrepintió de alguna promesa? No Yo hice dos o tres promesas claves Algunas tal vez un poco temerosas En campaña Estaban los carteles Si fue por allá habrá visto Vuelve el trabajo Esa es una que es brava Es brava Esa es brava Y vuelve a Antía Vuelve a la seguridad Es otra que es brava Que tampoco es un tema nuestro Pero en ese tema No, no Y estamos cumpliendo En 120 días Yo ya le puedo dar alguna señal De que estamos cumpliendo De hecho Esta semana hicimos un informe Invitamos a toda la prensa Hicimos un informe Este Traemos por escrito también Un informe sobre lo que se ha ejecutado Y bueno Tenemos algunas cosas para exhibir Es decir En materia de trabajo Hay tres o cuatro proyectos importantes Que Tenemos la alegría de poder decir Que se van a concretar Sacamos una normativa Que facilitaba Es generado de impuestos Es generado de tasas Daba facilidades Para invertir Y que ponía competitiva La El costo de mano de obra De la construcción Con respecto a lo que se venía Llevando ¿No? Son proyectos de construcción Algunos de construcción Y otros no Pero el de construcción Si Se ampararon en esa normativa Esta la ampliación del Conrad El proyecto del Conrad Es una obra muy importante ¿Qué plazo maneja? Y bueno Se está probando esta semana En la Junta Departamental Un detalle Hay que darle una excepción Una excepción pequeña Muy pequeña Pero de altura No de altura Ni de superficie Esas zonas ya se habían incluido En el gobierno municipal anterior Claro Como se había extendido Hasta ahí Se había extendido Y entonces No hay excepción Ahí hay un tema de abajo En el área comercial Muy pequeña Pero ¿Qué implica? Porque hay un shopping Hay un centro comercial Hay un área comercial Que une El edificio viejo Del Conrad Con los dos nuevos Y eso ocupa Un poco más de área En el área comercial Pero se hacen garajes Abajo Es una obra muy importante Muy importante Por dos motivos Primero Que es una obra en sí Muy importante Son 170 millones de dólares De inversión Y además Triplica La cantidad de habitaciones Tiene que estar obligada La empresa A llenarla después Claro Y eso genera Una actividad Una actividad A generar turismo A apoyar eventos A facilitar vuelos Convenios Eso es muy importante Para Maldonado Porque no es solo construcción Es construcción Más todo lo que viene después Claro ¿Y cuánta gente ocupará Una obra Esa que tienen estimado? Unas 600 700 personas Pueden ocupar En esta instancia Pero hay 5 o 6 mil Desocupados De la construcción En Maldonado Pero eso ayuda Después hay Y después genera Mucha mano de obra Porque obviamente Se va Y después Hay servicios Y funcionarios Unos 200 más Cosa que es muy importante Pero además La verdad que Conrad Fue para Punta del Este Para Maldonado Fue un Un tractor ¿No? Que empujó Y en esta nueva etapa Creemos que va a poder Cumplir un rol Parecido ¿Eh? Que va a empujar Y va Sobre todo Que viene el centro De convenciones Y algunas cosas más Después hay un par De obras más También Importantes Que yo las anuncié Estos días Que ya están comprometidas Y hay un proyecto Muy interesante Vinculado a la salud Un centro de De salud De alta calidad Que también Este Elige a Maldonado Para insertarse Para erradicarse Y que puede Incluso ese sí Aportar un diferencial En materia turística Un turismo de salud Un turismo de tercera edad Una serie de cosas Que garantías Que los seguros Internacionales Exigen Y que nos pone Puede abrir ahí Otro Otro mercado Abre otro mercado Que para la zona Es muy importante Eso En materia de trabajo Yo creo que Ando bastante rápido Y hay cuatro o cinco más Un proyecto educativo Tuve un par de llamadas A partir de Algunas señales Que vinieron Desde la Argentina Ahora con el cambio De gobierno Tuve un par de llamadas De gente importante Que quiere Recuperar Este Temas De la construcción Que viene Inversiones Inversiones importantes No sé Porque viene la semana Que viene a hablar con nosotros Es un empresario Argentino Que construyó mucho En Maldonado Y se había ido Hace diez años A Miami Y está queriendo volver A raíz de los incentivos Y una nueva relación Que existe con Argentina Que creo que va a ayudar ¿Cómo ve ese cambio? A favor Para Uruguay A favor Los pueblos que éramos hermanos Históricamente hermanos Con una historia común En la formación De nuestros países En nuestra nacionalidad Los argentinos Nunca dejaron de venir ¿No? No Por eso se sintieron presionados Había cierta dificultad Dejaron de invertir Sí La inversión Fue Fue Más Más Mire Le cuento una Hace tres años Este Un grupo Que había hecho Seis edificios Y que tenía Tierras compradas Para otros cinco Seis Y proyectos aprobados Para Dos más Ya con todos los gastos Pagos técnicos Había vendido De unos apartamentos Había vendido Cien apartamentos Cuando se Se encabritó La relación Devolvió Cien Boletos de cerro Sí Claro Devolvió la plata Cien es mucho ¿No? Cien es mucho Cien es mucho De un reserva Y devolvió Prefiero devolver Antes que tener dificultades Y bueno Ese tipo de A ese nivel De la paralización Claro Y eso generó Mucho lío ¿No? Por eso tenemos Seis mil desocupados En la construcción Y los problemas que tenemos ¿No? ¿Y una devaluación En Argentina Puede complicar? Yo creo que es inevitable Un ordenamiento De los números En Argentina Mira por qué Sí, sí La realidad actual La realidad de los subsidios No obviamente En los temas argentinos Porque Sí Pero Siempre se nivela ¿No? Cuando hay Cuando Cuando se abren los mercados Siempre se termina nivelando Puede haber alguna sorpresa De tiempo Claro, ahí la discusión En Argentina De los expertos Es si Si no hay un gobierno Va a ser una devaluación De golpe Eso podría afectar El turismo Porque Uruguay Quedaría caro Y yo creo que Va a tener que ir Tomando algunas medidas Parciales O seguir subsidiando Parcialmente Porque Si le quitan La distorsión De mercado Que hay hoy Es tan grande Que se puede armar Un shock ahí Pero es un tema De Macri No han tenido Contento Tengo mal donado Para meterme No, está bien Pero con el Ministerio De Turismo Uruguayo Han tenido algún contacto En el sentido de Tomar alguna precaución Por si hay una devaluación Fuerte en Argentina En la primera El Ministerio De Turismo Uruguayo Está Dando exoneraciones Importantes En materia de impuestos También Para descontar El IVA A los hoteles A los servicios A los alquileres Devolver Tazas e impuestos Para tratar De ser más competitivo Sin duda Vamos La región No está fácil ¿Va? Pero Yo apuesto A que Cuando apriete el calor En Argentina Van a disparar Como luego Como Buenos Aires No se aguanta Con el calor En verano Es verdad Que son muy fieles A Uruguay Y son muy fieles Y son amigos Y yo creo Que vamos a recuperar A aquel nivel Pero está bien No esperamos tampoco Una temporada De éxito Si no esperamos Recuperar un poco El nivel Que otra vez Estuvimos ¿Están trabajando Coordinados Con el Ministerio? Bien ¿Cómo está con la Ministra? Está muy bien Arrancamos A los chiporroteos Por eso Por eso le pregunto Arrancamos A los chiporroteos Pero estamos bien ¿Se reconciliaron? Nosotros fuimos A Temos varias reuniones De trabajo Hicimos algunas cosas juntos Nosotros fuimos Para dar una señal De acompañar Al gobierno nacional Fuimos el otro día Con todo el equipo nuestro Al lanzamiento Porque esto es de país Eso es Es de Estado Y tenemos que acompañar Y tenemos que estar De hecho Estamos coordinando acciones En muchas cosas Siempre peleando Yo reclamo Algún recurso más Para Maldonado ¿Pero se pelea mucho Con la Ministra? No No, no Discutimos Yo peleo por Maldonado Yo defiendo a Maldonado Entonces Peleo Trato de buscar Los recursos Que nos pertenecen Después de aquellas Declaraciones polémicas De la Ministra ¿Cómo fue el El primer encuentro? Una sonrisa Y para adelante Para adelante Están las casas Digo yo Tiene que ser así La obligación Cuando uno Cuando uno está En un cargo de gobierno Ya no se pertenece ¿No? Y tiene que estar Mirando para adelante Y siempre Tratando de resolver A favor de las cosas Si no No merece el cargo Entonces Hay que dejar de lado Temas personales Hay que dejar de lado Temas Que puedan generar Conflictos Discusiones políticas No es el momento Discutir políticamente Ya cada uno Sabe Si además Uno presume Que la intendencia De Maldonado Que es el departamento Turístico Por excepción Del país Y el ministerio Tiene que entenderse Si o si Eso es más fuerte Y lo entiende la ministra Lo entendemos nosotros Y eso Para adelante Están las casas Estábamos repasando Recién Otra de las promesas Que utilizo en campaña Es el tema Seguridad ¿Va a cumplir Con mejorar La seguridad Desde la intendencia ¿Cómo se hace eso? Eso fue una idea Que nosotros Pusimos arriba de la mesa En campaña Porque sabíamos Lo que estaba pasando En Maldonado Sabíamos lo que estaba pasando Y la seguridad De Maldonado Forma parte Del trabajo Forma parte Del futuro Forma parte De la posibilidad De inversión Si nos quedamos Sin seguridad Fuimos Entonces Dijimos Acá hay que actuar Y teníamos Habíamos percibido Que el gobierno nacional No iba a invertir En seguridad Lo que tenía que hacer Y no podíamos Correr más riesgos Entonces ofrecimos Nosotros Una colaboración Al país En esa área Un poco atrevidamente Porque era meterse En una No existen Las policías Municipales No, no Esa fue una de las primeras Cosas que le dijimos Al gobierno Nosotros no queremos Hacer una policía Municipal Porque era el temor Que había En realidad no se puede Porque no está previo Para la constitución Incluso hubo algún intento En algún lugar También en Maldonado Pero no Fue exitoso Fue fracasado Entonces Esas cosas no Pero ofrecimos Una idea De una inversión En prevención En cámaras De videovigilancia Que en el mundo Están probadas Y que Nos asegure A nosotros Futuro en ese sentido Mañana estamos Firmando un acuerdo Con el Ministerio De Interior Y el Ministerio De Defensa Y Defensa Porque tenemos La costa ¿No? Prefectura Son 130 kilómetros De costa Que tenemos que cuidar Las playas Los paradores Los paradores La noche Los paradores Los puertos La faja costera Corresponde a la prefectura Y hay que coordinar Y antes había Hasta acá voy yo Y cuál es la línea De límite Y siempre hubo una discusión Entonces Vamos a hacer un trabajo Conjunto ¿Y qué implica El acuerdo Se firma mañana? El acuerdo Se firma mañana Es un acuerdo Para hacer un proyecto Conjunto Para todo el departamento Punta del Este Maldonado Aiguá San Carlos En infraestructura De videovigilancia Con un centro De videovigilancia Que va a estar operado Por gente especializada Formada para eso Que vamos a entrenar Y que va a pasar aviso Que eso lo va a manejar La intendencia Eso lo va a manejar Una organización Independiente De la intendencia De la policía Independiente Y del ministerio Y de la prefectura Y también la van a integrar Los vecinos Con participación Se va a crear Una Se crea Una figura jurídica Que entrena Que tiene personal Y la intendencia Le transfiere recursos Para que eso funcione ¿Y dónde entra El ministerio del interior Y el ministerio del defensa? En la gestión En el contralor de esto Y en el operativo De respuesta Ahí está claro Está claro Pero la operativa De esa También Eso va a estar guiado Por un representante Del ministerio del interior Uno de la prefectura Y uno de la intendencia Con participación De las fuerzas vivas ¿Y los vecinos Como las fuerzas vivas? Cámara de comercio Y de fomento Van a tener un espacio De representación Que además Ya estuvieron trabajando Con nosotros En el anteproyecto Que venimos hace un año Trabajando con esto Ya estuvieron trabajando Incluso hicieron alguna inversión También por cuenta de ellos Y el dato interesante Es que la intendencia Viene respaldada Al proyecto Y se integra Trabajar en el proyecto Técnico Del gobierno de Israel Respaldados Por el gobierno de Israel Muy especializada Hay un acuerdo Entre la intendencia Y el gobierno de Israel Hay un acuerdo Entre el gobierno nacional Y el gobierno de Israel Y en ese acuerdo Nosotros entramos Como a formar parte Por este proyecto ¿No es cierto? Y el gobierno de Israel Que tiene bastante experiencia En el tema Seguridad y tecnología Es una garantía Para que este proyecto Tenga un buen resultado Es algo que hace años Veníamos pensando Y bueno Yo lo vi funcionar Hace 10 años En Israel Y en varios países Y estoy con esto Desde hace tiempo Y por suerte Es un sistema de cámaras Determinados movimientos Hay toda una tecnología Que en el mundo Hoy se aplica Y que se va a ir Se va a ir agregando ¿No? Digo Podemos llegar a tener 3.000 vecinos Que se afilien Para tener Un botón de pánico Un botón de enfermedad Alguna persona Que tiene problemas De diabetes Ese centro De comando Permite que se vayan Agregando servicios Permite que se vayan Agregando servicios Permite que conecten Empresas de seguridad Es decir Vamos a tratar De darle La máxima amplitud Por eso el diseño Es muy importante ¿Dónde va a funcionar El centro de operaciones? El centro de operaciones Va a funcionar En un local Que es del Ministerio Interior Que es Donde era En la misma manzana De la jefatura Ajá En Maldonado En el centro de Maldonado Que es muy adecuado Y la intendencia Va a iniciar ahora Las inversiones necesarias Para reformarlo Porque ahí van a trabajar 40, 50 personas Con horas de descanso Rotación, baño ¿Eh? Instalaciones Hay que incorporar Antel en el tema De la fibra óptica No solo Maldonado De Punta del Este No Piriá, Poliá Igual Todo el departamento Todo el departamento Vamos a hacer Un proyecto global Final Y después vamos a ir Por zonas No, vamos a ir Porcentualmente Bueno Por las zonas De prioridad de seguridad Avanzamos al otro año ¿No? Ese es un Camino Que hemos iniciado ¿No? Claro ¿Qué implica eso En cuanto a inversión? Entre 15 y 20 millones De dólares ¿Eso en total O de la intendencia? En total En total ¿Eh? Que la intendencia Es la que va a poner la plata Este El local Lo pone El ministerio del interior El local Lo reforciona la intendencia Lo va a administrar Y lo transfiere A ese local ¿Eh? Está bueno ¿Eh? Porque Se paga entre todos Se paga entre todos Claro Con una pequeña alícuota Muy pequeña Pero van a pagar los vecinos Lo van a pagar los vecinos En la contribución Y esa figura jurídica ¿Y esa figura jurídica que se va a creer Va a tener un responsable Un director Va a tener un equipo Que la va a guiar Por supuesto Que representa a la intendencia Al ministerio del interior Y a la prefectura Claro Es una experiencia interesante A llevar adelante Quizás la pregunta es para el ministerio del interior Pero ¿Cómo funciona el 911 en ese contexto? Bueno Esto es Enseguida se transita la orden ¿No? Porque eso pesquisa ¿Eh? Pesquisa en el acto Y aparte puede hacer un seguimiento Por las cámaras de todo el departamento Va a estar conectado Va a estar conectado Directamente en línea Con el 911 Y con toda la estrategia de seguridad Que tiene hoy el ministerio del interior En Maldonado Cuatro distritos Y todos los distritos Van a estar conectados Al proyecto final ¿Cuántas cámaras estiman que...? No me animo a opinar No quiero decir No está definida una cifra No está definida Pero yo creo que debe estar en el eje De las 1500 cámaras Porque no necesitas una cámara En cada esquina ¿No? Sí, sí, claro Es un seguimiento de zona Con Ignacio lo cerrás con 10 cámaras Al igual lo cerrás con 8 cámaras Claro Y ahí vas avanzando De ser el lugar más problemático Pero además Tiene que ver con la calidad de vida ¿No? Digo, las plazas que están destruidas Las plazas que están deshechas Es decir Que la gente vuelva a recuperar Los espacios públicos Estar en las plazas Empoderarse de las plazas Que se han perdido Sí, sí Acá porque hay problemas con esto Acá Y eso es un dato de la realidad ¿No? Que la policía Y el equipo técnico Lo va a tener arriba de la mesa Para ir Sí, muchas veces los vecinos Conocen mejor Conocen mejor lo que pasa Claro El jefe de policía de Maldonado Dijo hace unos días Que se iba a enviar Un equipo de inteligencia Para la temporada Del Ministerio del Interior Naturalmente Para estar atentos Ante potenciales Atentados De algún tipo ¿Es una posibilidad real Eso? No ¿En temporada? ¿O es preventivo? Es preventivo Siempre lo han mandado Siempre en temporada Es un refuerzo técnico De distintas áreas Y Herodes Que está trabajando muy bien Voy a pasar la tanda Realmente está trabajando muy bien El jefe de policía Se está poniendo Se está poniendo las pilas Se puso las pilas Por Maldonado Y este Es un hombre muy profesional ¿No? Entonces están trabajando ahí Con una buena programación Y Pero la inteligencia Es muy importante Muy importante Porque aparte Lo que uno escucha Es que en temporada Llega mucha gente A delinquir De otros departamentos Y del exterior Muchas veces El anonimato De una zona El anonimato Que genera una zona turística Donde Donde hay mucha gente Rara De golpe Claro Mucha gente rara No son los vecinos Que se ven todo el año Lo importante Es la tarea de inteligencia Pero La tecnología De esto También tiene que ver con eso ¿No? Haber algún programita Vinculado a eso Hoy hay una sensibilidad Especial En cuanto a los atentados En todo el mundo ¿Ustedes creen Que simplemente es preventivo? Que no hay un riesgo real No hay riesgo Es preventivo Maldonado Es muy seguro Y no es No hay conflictividad Prevista De ningún tipo ¿Eh? Siempre hay un loco Puede venir un loco Yo no sé cómo puede ir A cualquier lugar del mundo ¿No es cierto? Pero eso Eso no lo puedes prever Así nomás Intendente Otro de los asuntos Que estuvo en la campaña Fue el tema De la calidad del agua Estuvo en realidad En varios departamentos No solo en Maldonado Pero Maldonado Maldonado justo cayó En plena campaña electoral ¿Qué se está haciendo En ese sentido? Se está trabajando bien En coordinación Con el Ministerio De Medio Ambiente En línea directa Con la Dirección De Medio Ambiente Con la UGD Y la OCE El representante De la UGD Es puesto Es hombre Nombrado por nosotros Es hombre de nuestra confianza Un cargo político Es un cargo político De la Intendencia Estamos trabajando En forma bien coordinada Hay temas que vienen De hace bastante tiempo ¿No? Es decir El tema de la acumulación De materia orgánica Fósforo Y Minerales En la Laguna Es un tema que viene De hace bastante tiempo Y que Saltó a la opinión pública Cuando el episodio De las algas La Intendencia En ese sentido Hemos tomado Dos o tres medidas Una Nombramos Determinamos medidas Cautelares Para toda la zona De cuenca Para hacer un reestudio Puntual caso a caso Padrón a padrón Tierra por tierra De toda la cuenca De la Laguna del Sauce Ya está nombrado Se contrató Una consultora técnica Especializada Para ir tomando Las medidas de prevención En todo el área De influencia Por otro lado Visitamos El saneamiento De la capuera Que es una obra Importante Donde viven 7000 personas Estamos hablando Antes de salir al aire Que viven ya 7000 personas Hicimos un censo Muy interesante Porque no había Censo en las horas Hice un censo En conjunto Con salud pública Con la policía Hice un censo En conjunto Salud pública Con la policía Secundaria Para saber De qué estamos hablando Cuáles son las necesidades Sociales Cuáles son las necesidades En materia de salud A veces salen las noticias Porque cortaban la ruta Pedían semáforo Pedían un puente Pero mientras Eran noticias Que quedaban tangenciales Se fue construyendo Hacia una ciudad De 7000 personas Por eso Y entonces Visitamos el saneamiento Estamos haciendo Un trabajo En las calles De ahí Es decir Ordenando las pluviales Eso es en la parte práctica Y está sobre la laguna Y está sobre la laguna Es decir Era una fuente Está alto Y va Si drena Es el saneamiento De la laguna Es el saneamiento De la truera Después también Se detectaron Algunos elementos En la terminal De Ose de Pan de Azúcar Que hay que modernizarla Se está trabajando En forma Pero todo En forma coordinada Sabiendo que Hoy estamos en el aire Que si el clima Nos impone Porque todo eso Es a futuro Entonces es a futuro Si el clima Todo el trabajo De protección De la cuenca Es a futuro Mientras tanto También La UGD Y Ose Están haciendo inversiones En nuevos Métodos de prevención En los chupones Con más carbón activado En una pileta De 13 millones de litros Para hacer Un tratamiento previo al agua Si se están tomando Medidas también Porque hay un riesgo latente De que esas salgas Pueden aparecer Porque el calentamiento global Está ahí No cambió Y puede aparecer En julio, agosto O puede aparecer en enero En plena temporada La vez pasada Tuvimos la suerte Que apareció después de la temporada Pero si nos cae En medio de la temporada No Pega un palo en la cabeza Bueno Ahora Estamos tomando Todas las medidas Que se puedan Incluso miren Están todos los días Sobrevolando la laguna Un avión De la Armada Nacional Registrando Colonias de Algas A ver si podemos Para dar preaviso Haciendo un monitoreo Haciendo un monitoreo Permanente Y se va a controlar La laguna Sobre Se va a controlar todo La verdad es que Pero no hay garantías Hoy no hay garantías Digamos Puede volver Se está trabajando Pero claro La laguna existe Desde hace Hoy Con las mismas condiciones Desde hace 70 años Sí, sí Se viene acumulando Hace 70 años No podemos Corregir en uno Si es un tema De largo aliento Habrá que tomar Algunas medidas Más de precaución Pero tenemos confianza De que podemos Se pueda dominar bien El manejo de esa agua Hace unos días Hubo otro episodio En la laguna del diario De ahí no se toma agua Para el consumo Es otra alga Que hay ahí Y eso sí Está bastante aterrada Es decir La profundidad de la laguna Se ha ido Ahí erosiona mucho Mucho Se construyeron Muchos barrios Alrededor de De la laguna del diario Hacia el norte Y como Antes tenía una boca De salida al mar Normal Pero Hay una obra Que complicó bastante La guerra Se hizo la carretera Que pasó por ahí Cerró la boca de salida Y no Eso no tiene vuelta No tiene la boca de la guerra Y porque se hizo Como una salida La ruta esa Se hizo La ruta 93 Se hizo Como apoyo A la laguna del sauce Donde Se pensaba Que podía ser una base Esa ruta No tiene sentido Digamos No debería pasar por ahí Cortar la laguna No, tenía que haber Habido un puente Pero ahora Eso no está Y después se amplió La ruta Se hizo doble Y esa sobra Dicen que también Perjudicaron a la laguna No, no Esa no Ya se salvó Hace 70 años La boca No tenía desagüe Ya no tenía desagüe No No tiene conexión Con el mar Tiene un caño Tiene un caño Pero Un caño grande Pero Cuando viene la presión Del agua Abre la boca Pero se ha ido Se ha ido secando Se ha ido secando Se ha ido secando Y limo en el fondo Para mí Terminamos haciendo Un dragado De la laguna Aldearia Y abrir la salida Del mar Ya no es Una opción Es muy costoso Yo creo que Un dragado Estamos más en condiciones Después de encararlo Claro Intendente ¿Qué tema le preocupa? Hay un estudio técnico Sobre eso La intendencia Contrató a la universidad A la facultad de ciencias Para que hiciera Un análisis Y una evaluación Y las medidas Que estamos tomando Son de respuesta A un informe técnico ¿Qué tema le preocupa De la gestión En estos años Que tiene por delante? Lo financiero O cumplir Con alguno De estos asuntos Porque a veces A la sociedad Le preocupa más Lo tangible Que lo financiero A los vecinos Le preocupa más La seguridad O la calidad del agua Que si tiene déficit Para mucha gente Lo del déficit Es una entelequia Sí Porque en definitiva Alguien la paga Con una intendencia Con el nivel de endeudamiento Que tenemos Estamos liquidados No se va a poder hacer nada A mí me preocupa mucho Hoy Y uno de los problemas Grandes que tenemos Es una desestructuración social Que tiene mal dorado Que es muy peligrosa El departamento El departamento Fijate que Hoy hay En los últimos 15 años Maldonado creció De un padrón de votantes De 80.000 a 130.000 Es el único departamento Del país Que vive Ese fenómeno No Y hay 250 Poblacionales Hay 250.000 personas Viviendo mal dorado En un país Donde no crece La población Por eso Y la mayor parte De los que crecen El crecimiento Ha sido con gente joven Gente que viene a trabajar Eso generó Muchas familias nuevas Y hoy tenemos El departamento Con más jóvenes Del país Lejos Duplicando Por decir algo O triplicando A la tasa De crecimiento Del que nos sigue A nosotros Es un tema Que va En progresión Geométrica Y en el decir De menores ingresos De la población Por esa inestabilidad Laboral Que hay En la construcción Hay una desocupación El turismo Que es afral En el decir De menores ingresos De la población Tenemos El 40% De los niños El 40% De los niños Y en el segundo Si le agregamos Al decir De menores ingresos Le agregamos El segundo Pasamos a tener 74% De los niños Quiere decir Que el 74% De los niños Del departamento Están entre los dos Más pobres Imaginate El lío De escuelas Que hay por delante Que ya No podemos pensar Solo en escuelas Tienen que ser Escuelas de ciclo completo Liceo de ciclo completo Escuelas de uto Para capacitar Y para formar Estar arriba De los chiquines Con políticas De inclusión Deportivas De motivación Para que no se nos Queden por el camino Esa es la sociedad Que tenemos que Reconstruir Porque es El problema Exactamente inverso La que tiene el país A nivel nacional El problema Que tiene el país Es que tiene Una población Envejecida No tiene una tasa Muy baja De crecimiento De la población Prácticamente nula Y conseguir fuentes Y conseguir fuentes De trabajo Para todo eso No es un tema Menor Capacitar Nosotros estamos Haciendo un esfuerzo Hoy por ejemplo Que tenemos problemas De desocupación Grandes La intendencia Sin plata Con los problemas Con los problemas Que tenemos Estamos contratando Casi 500 personas Por día Para trabajar En limpieza Servicios Auxiliares Jornales 500 personas Por día 500 personas En el mes En el mes Para ayudar Y tenemos como 200 En lista de espera Tenemos problemas Laborales Entonces Eso es un tema Que nos preocupa mucho En esta época Estamos dando Cursos de capacitación De formación Para aprovechar La temporada Cuando hay poco trabajo Que la gente se forme Para que cuando venga La oportunidad Se pueda revolver En fin Digo Ese es el tema Que más nos preocupa El problema Que tiene Reordenar La sociedad De Maldonado Y para eso Precisamos recursos Precisamos una organización Políticas sociales ¿No? Políticas sociales En serio Tenemos un equipo Muy bueno En políticas sociales En políticas de apoyo Y de formación cultural Tenemos un Maldonado Por suerte Durante muchos años Fuimos No fuimos de casualidad A la capital del deporte Pero tenemos una Infraestructura deportiva Muy importante Que va a ayudar También En esta etapa Que nos queda por delante ¿No? Otro tema Que es típico A previa de la temporada Es el tema De los precios Ya se dicen Que ya están Remarcando Los supermercados Eso es una vieja lucha Es una vieja lucha Que todavía en el país No se le encontró solución Más allá de los acuerdos De precios Que se quieran hacer Siempre Hay un tema De oferta y demanda Y sobre costos Si acaso Pero que Le buscan Diferentes pretextos Para remarcar De eso De eso Y creo que No es bueno La intendencia Poco puede hacer Más que Hablar con Las empresas Pero en lo que nos toca A nosotros Por ejemplo En lo que son Precios de playa Nosotros este año Este año Arrancamos Condicionando A un precio El tope Al refresco A la cerveza Y al agua Hay una tarifa Digamos Está tarifado Tiene una relación Directa con el costo De distribución Con el precio De distribución Y lo topeamos Y ya nos dio el resultado Pero eso lo puede Topear la intendencia O para adjudicar No para adjudicar Pusimos la condición Se pone como condición Y que figure El precio de la vista ¿Eh? Este Es decir que uno va A una playa En Maldonado Y va a tener El mismo precio En toda la temporada Con los precios A la vista Y el helado Pasa lo mismo ¿Eh? Y estos años No era así ¿Eh? Y no se puede remarcar No se puede remarcar No se puede remarcar Estar a la vista Se comprometen a vender Este año ganó Pepsi Cola Y La Pepsi Cola A tanto La Pilsen A tanto El agua A tanto ¿Eh? El helado Que ganó El que ganó Es este Scruffy A tanto En todas las playas Del departamento Digo Porque tenemos que dar Una señal De que De que Al turista Hay que protegerlo Hay que cuidarlo Y Hemos condicionado A los paradores Por ejemplo Paradores que adjudicamos Los hemos adjudicado Por las mejoras Que hacen el parador Pero No pusimos el canon Como parte principal De la adjudicación Para que no No sea una parada Para los precios Y la intendencia ¿Tiene después capacidad De controlar eso? Tenemos Inspectores Tenemos Y saben Que no me va a decir Que no Porque lo están escuchando De la gente de Pepsi Y saben que tienen que cumplir Pero no Los empresarios De la zona Que trabajan Nos conocen bien Y no Se adaptan Claro Así que por lo menos En la playa Los precios Podrán ser altos Pero Y eso marca una línea Porque después El del parador Que tiene un pequeño lugar Y tiene que competir Con los que tienen frente Entonces no puede Salirse mucho De la marca Intendente Le agradezco mucho Por haber venido Muchas gracias A ustedes por invitarlo Maldonado Tiene que Mucho por hacer Y es importante Que todos Sepan lo que está pasando